Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Damos muchas gracias al Señor, queridas hermanas y amigas, por permitirnos reencontrarnos en este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Si todavía usted no ha compartido este programa, si no se ha suscrito al canal de YouTube, hágalo, porque la palabra del Señor nos edifica y nos bendice, y eso es lo que hacemos, compartir la palabra del Señor. Yo soy Ruth Delany Almonte y está conmigo Janine de Martínez, y hoy vamos a continuar hablando de un programa interesantísimo, porque tiene que ver cómo elegir un colegio cristiano para mis hijos. Entonces, nos quedamos en el último programa, hablando de la importancia de esa elección, las características que debe tener ese centro educativo, y comenzaste hablando, Janine, de la cosmovisión. Bueno, comenzamos diciendo la responsabilidad que tenemos como padres de guiar a nuestros hijos al Señor, y cómo Deuteronomio nos habla de que debemos ser intencionales y diligentes en hablar la palabra del Señor a nuestros hijos en todo momento. Y ahí decíamos, si es así, y yo debo tener a mis hijos en una escuela porque no los estoy educando en casa, entonces yo debo ser cuidadosa con el colegio al que yo estoy eligiendo para llevar a mis hijos. Porque debería de ser un colegio, entonces, que haga una extensión de lo que yo estoy haciendo en mi casa con mis hijos, y venga a hacer esa ayuda, ese apoyo en esa educación de mis hijos y en ese guiar a mis hijos al Señor. Y ahí era que nos quedábamos cuando decíamos, lo primero, como una característica distintiva, es que una institución educativa cristiana va a ser una institución que tiene toda una filosofía educativa basada en la palabra de Dios. Hablábamos de la cosmovisión bíblica. Y decíamos que la cosmovisión no es más que esa visión general del mundo que yo tengo, que me permite relacionarme con los demás, que define la manera en que yo interpreto mis experiencias y cómo yo reacciono a ellas, que es en base a que yo voy a interpretar lo que yo vivo en el día a día. Y que como creyentes debemos tener una cosmovisión bíblica, es decir, basada en la palabra de Dios. Si decíamos que una institución educativa va a ser tan cristiana como todo su personal, maestro, directivos, personal administrativo y de apoyo sea un personal cristiano, que tiene una cosmovisión bíblica y que todo lo que hace está basado en la palabra de Dios. Sí, y luego de ese preámbulo pues tenemos otras características de este centro educativo que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es ese segundo punto importante? Claro, hablábamos de que lo que íbamos a hablar, o lo segundo que íbamos a mencionar era hablar del maestro. Que eso es importantísimo, el maestro es fundamental. Los maestros van a ser nuestros representantes ahí, ¿verdad? Van a ser las personas que van a educar a nuestros hijos académicamente, pero también van a ser las personas que van a guiar a nuestros hijos al Señor constantemente. Entonces, yo debería saber si esa institución que yo estoy eligiendo tiene sus maestros, son maestros cristianos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de maestros cristianos, yo me estoy refiriendo, lo dijimos en el programa anterior, a una persona que es creyente, que tiene una relación personal con el Señor, que tiene una vida de oración y de lectura de la palabra, y que en él se cumple lo que dice Romanos 12.2. ¿Qué dice Romanos 12.2? Quiere decir que si su mente está siendo renovada por la palabra de Dios constantemente, yo voy a tener a un creyente que está creciendo espiritualmente como maestro de mis hijos. Y obviamente yo voy a confiar en que esa persona está dando continuidad a ese guiar a mis hijos al Señor. Por eso merece muchísima importancia el que los maestros de ese centro educativo sean maestros cristianos y que tengan una cosmovisión cristiana, tanto ellos como sus directivos, porque los directivos son los que van a trazar el camino a seguir. Entonces no hago nada con tener un maestro cristiano si ese directivo no va a estar de acuerdo, por ejemplo, en que las relaciones deben ser basadas en el amor que la palabra establece, que hay que pedir perdón cuando hay que pedir perdón, que hay que confrontar a las personas cuando debemos confrontar una serie de cosas que son bíblicas y que deben reinar en una institución educativa cristiana. La verdad que es muy importante porque el centro educativo donde estén nuestros hijos es como el segundo hogar, ¿verdad? Y entonces apoya el rol que nosotros hacemos en el hogar de guiar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Así es. Y ¿sabes algo, Ruth? Algo importante es que es imposible, imposible que una persona que no sea cristiana haga educación cristiana. Exactamente. Es imposible que un maestro no creyente esté guiando a mis hijos al Señor. Y dicho sea de paso, no es lo mismo la educación basada en valores que la educación cristiana. Háblanos un poco de esa diferencia. Se habla mucho de educación basada en valores. Pero cuando hablamos de valores y tú dices, bueno, pero los valores deben tener un principio bíblico. Cuando yo hablo de honestidad, cuando yo hablo de responsabilidad, cuando yo hablo de integridad, todo eso, tú dices, tiene una base bíblica. Pero si hablamos de valores como tal, y yo no apoyo esto en la palabra de Dios y puedo defenderlo como un valor establecido en la palabra de Dios, de nada me sirve. Porque entonces el punto de referencia no es la Biblia. Entonces estamos dejando afuera al Señor. Estamos dejando afuera a Dios. Entonces luce muy bonito. Luce muy lindo poder hablar y decir, bueno, pero es que ahí lo educan en valores. Lo enseñan a ser responsable, lo enseñan a ser ético, lo enseñan a respetar al otro. Así debe ser. Pero el fundamento debe ser la palabra del Señor. No debe ser simplemente el que tenemos que ser buenas personas y que tenemos que tener valores integrados en nuestra vida. Debe ser la palabra del Señor. Porque de hecho el que nos transforma y nos hace buenas personas, ¿verdad? Sabemos que bueno no hay ninguno, es el Señor. Es el Señor. Entonces él tiene que estar en el centro de esa enseñanza. Definitivamente. Es la única manera. Es la única manera. Entonces es imposible decirme, nosotros somos un colegio cristiano si tus maestros no lo son. Entonces es lícito que nosotros preguntemos directamente si los maestros de ese centro educativo son cristianos. Definitivamente. El papá que va a un colegio y quiere conocer esa escuela para elegirla para sus hijos debe hacer todas las preguntas que quiera hacer. Sin ningún temor. Tiene todo su derecho porque está eligiendo esa institución para dejar a mis hijos ahí que ustedes lo eduquen. Entonces, ¿qué es la prioridad para mí? Que sea, que ese colegio tenga un renombre académico. Uno debe estar trabajando con una excelencia académica porque ser creyente no significa ser mediocre académicamente. Debe estar trabajando, y vamos a hablar de eso ahora, con una excelencia académica. Pero sobre todo deben ser personas creyentes que van a guiar a mis hijos al Señor en todo momento. Y que van a hacer eso a la par de lo que estamos haciendo como colegio que es educándolos. Entonces, tú has dicho que la excelencia en el maestro intelectual, profesional, también debe estar. Claro. ¿Cuáles otros elementos son característicos de ese perfil que debe tener un centro educativo cristiano del maestro? Del maestro. Cuando yo hablo de un maestro creyente, yo me refiero a un maestro que haya reconocido a Jesucristo como su salvador, un maestro cristiano, un maestro que mantiene una relación personal con el Señor. Y esto incluye el congregarse fielmente, porque pudiera decir, así yo soy cristiano, pero usted se está congregando fielmente. ¿El colegio tiene alguna manera de saber eso? Saber que simplemente no es creyente, sino que también se está congregando. Es un creyente activo. Buscamos una referencia de su pastor, sabemos que es un creyente activo, que es una persona que su pastor está recomendando para poder trabajar con niños en una escuela, en guiarlos al Señor. Su mente está siendo renovada continuamente por la palabra del Señor. O sea, esa persona tiene una vida de relación con el Señor. Entiende, debe ser una persona que entiende el llamado que como cristiano tenemos a servir al Señor. Todos los creyentes estamos llamados a servir al Señor. No solamente el pastor, no solamente el diácono. Todos los creyentes estamos llamados. Ese maestro debería reconocer que está llamado a servir al Señor y que él lo está haciendo a través de la educación cristiana también. Puede estar sirviendo en su iglesia, en otras capacidades, pero dentro de lo que está haciendo, está sirviendo al Señor. Debe ser una persona que tenga un expertise en su área de trabajo. Si es un maestro de matemática, que sepa hacer lo que está haciendo y que no se quede solamente con lo que yo aprendí en la universidad, sino que yo quiero hacerlo cada vez mejor, yo me preparo cada vez más, yo busco la excelencia en lo que estoy haciendo. ¿Saben por qué? Porque lo estoy haciendo para el Señor. Debe ser un maestro que busque crecer en su profesión, crecer profesionalmente, porque lo que está haciendo no lo está haciendo para que el supervisor o el director de la escuela lo vea y le dé un aumento de salario, sino que lo está haciendo porque está sirviendo al Señor con lo que está haciendo. Por ende, yo quiero hacerlo con excelencia y quiero hacerlo pensando, teniendo en mente que lo estoy haciendo para Dios. Me encanta todo eso que tú estás diciendo, Yanini, y me imagino que en nuestra audiencia pudieran haber hombres o mujeres, el que esté escuchando el programa, que también sean maestros. Y escuchando todo eso, también se vean retados a querer más, a prepararse en la parte profesional y también buscar más del Señor para poder ser ese modelo y corresponder con ese perfil que glorifica al Señor en la labor que están haciendo. Así es, y eso se aplica a todas las áreas de profesión. O sea, como creyente, yo no estoy llamado a ser mediocre en lo que hago, sino a hacerlo con excelencia, porque no lo estoy haciendo para los hombres, lo estoy haciendo para Dios. Para Dios. Entonces, obviamente estamos hablando de escuelas, estamos hablando de maestros y estamos aplicando esto a maestros. La labor que están haciendo implica que ellos están enseñando académicamente a sus alumnos, pero ellos están trabajando con sus almas, están trabajando con su corazón. Importantísimo. Y algo importante ahí, Ruth, yo puedo decir, bueno, pero los muchachos, aunque vayan a una iglesia, aunque se congreguen con sus padres en las iglesias, los muchachos son muchachos y la maldad les retosa, salen cosas en su corazón. Y yo puedo decir, la palabra de Dios dice que nuestro corazón es perverso, es inclinado al mal. Y el corazón de los alumnos, el corazón de los muchachos va a ser igual. Igualito. Va a ser el mismo. Desde que nacemos. Ahora, en la medida en que ese alumno, en que ese estudiante deja ver, ¿verdad? Con su acción y con lo que dice, como dice la palabra, lo que está en su corazón. Si yo tengo un maestro creyente que está atento a eso y está pendiente de hablar con ese niño, llegar a su corazón, hablarle por la palabra del Señor, no un maestro que se va a hacer de la vista gorda, sino alguien que va a querer ver la transformación de esa vida también, porque es una vida que sirve al Señor y quiere ver el fruto en sus alumnos, pues yo he ganado. ¿Me entiende? Yo, por lo menos en una escuela cristiana, yo voy a tener ese contener de un maestro que está ahí y que está pendiente a trabajar con el corazón de ese muchacho. Va a estar pendiente incluso en esos momentos probablemente vulnerables que nuestros hijos tienen, cosas que pasan o que le pasan con los amigos, con un examen, con una nota, con una calificación y que quizás se sienten tristes y papá y mamá no están ahí en ese momento. Ese maestro que tiene carga por sus alumnos, que va a hablar con ellos y que lo va a aprovechar ese momentito para guiarlo al Señor también y que va a darse cuenta cuando ese corazón está fértil para poder recibir la palabra del Señor de una manera intencional, de una manera especial. Y cuando digo fértil, me recuerdo la parábola del sembrador, cuando decimos que esa semillita de la palabra va a dar fruto al ciento por uno y eso es cien frutos por cada semilla que sea sembrada. Eso queremos ver en nuestros alumnos. Entonces, una escuela cristiana no es la antesala del cielo. Una escuela cristiana no es la segunda, el cielo en la tierra, no lo es. Todos los que estamos ahí somos pecadores. Pero somos personas que estamos trabajando para el Señor. Somos personas que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Y estamos viendo en esos alumnos un alma que necesita ser salvada, que necesita ser rescatada por el Señor. Y estamos ahí como instrumento en las manos del Señor para poder trabajar con estas almas, para poder trabajar con estos niños y guiarlos al Señor en todo momento. A la par de enseñarlos en matemática, en literatura, en todo lo que tengamos que enseñar. La verdad que la labor del maestro es hermosa. Es hermosísima. Es un gran privilegio poder estar al frente de un grupo de jóvenes, de pequeñitos o jóvenes, adolescentes, que puedan apoyarlos en esos momentos, como tú decías, que lo necesitan. No solamente en la parte de adquirir conocimiento, sino ser modelo, mostrar el amor de Cristo, ser ejemplo. Y en el momento hasta sustituir a papá o mamá, porque eso es lo que hace un maestro. Y sabemos cuánto nos puede impactar un maestro en nuestras vidas. Todos recordamos en algún momento ese maestro o maestra que tocó nuestro corazón por la manera en que nos trató. Yo tengo muy gratos recuerdos de maestros de mi niñez. Sí, así es. Yanini, pero de todas maneras nosotros no podemos, como padres, descubrir tantos valores en un maestro como lo hacemos. Pregunte. Pregunte. O qué rápido Yanini me respondió. Antes de decidir si es la escuela para sus hijos, pregunte. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Investigue. Claro. Que se motiven a poder, a darle la importancia que tiene. Claro. El elegir un colegio cristiano. Eso es. ¿Por qué elegir un colegio cristiano para mis hijos? Entonces, Yanini, hemos hablado mucho de la importancia de esa educación cristiana. ¿Cómo se conjuga esta educación que el muchacho tiene que recibir en todo el currículum, de acuerdo al nivel del curso, donde esté, con la enseñanza bíblica? ¿Cómo se mezcla todo eso? Explícanos un poquito. Claro. Ahí podemos hablar de una tercera característica distintiva de una escuela cristiana y es cuando ese programa de estudio con el cual yo voy a educar a esos muchachos, a esos alumnos, está permeado por la palabra de Dios y hace una verdad integrada. Nosotros creemos por la palabra de Dios, que Él es el creador de toda ciencia, que toda verdad procede de Dios y el currículum de una escuela cristiana, el programa de enseñanza, no está determinado por los libros. ¿Cómo es eso? No está determinado por los libros. Yo he creado todo un esqueleto, un currículum académico, un programa académico que tiene, los libros van a ser una herramienta que yo uso para yo lograr un objetivo. Pero los libros en sí mismos no determinan. Yo no voy a adquirir libros para que ellos determinen lo que yo voy a querer lograr. Yo tengo objetivos que lograr. Yo tengo un perfil del estudiante que yo quiero lograr cuando ese estudiante sea egresado de esta etapa, de aquella y de la otra, que yo quiero lograr ahí. Y yo voy a elegir textos de editoras cristianas y voy a hacer integración bíblica en mi enseñanza para yo poder enseñarle a esos alumnos que la base de toda ciencia es Dios. La base de todo conocimiento es Dios. Dios le ha dado talento a muchos hombres y a muchas mujeres para poder descubrir cosas que están ahí plasmadas en esos libros. Pero debe haber una integración bíblica en la enseñanza que yo estoy haciendo. Y de nuevo, eso no lo puede hacer cualquier persona. Eso tiene que hacerlo una persona que sea creyente y que pueda enseñar con pasión que el creador de todo es Dios y que todo lo que yo estoy aprendiendo aquí, así sea sociales, así sea matemática, así sea literatura, lo que sea que yo estoy enseñando, yo lo estoy enseñando con una base. ¿Dónde está? Que es la base bíblica. Sin embargo, todo lo que se enseña en un centro educativo cristiano puede tener la misma excelencia que cualquier otro centro que no lo sea. Definitivamente, definitivamente, porque tú vas a encontrar centros educativos con mucha excelencia académica. Pero a eso es que voy. No nos conformemos con excelencia académica. Busquemos algo y a alguien y busquemos una institución donde yo voy a tener personas cristianas que creen lo que yo creo y que le van a dar continuidad a lo que yo estoy haciendo con mis hijos en la casa, respondiendo a lo que vimos originalmente, que es el mandato de Dios para los padres, tanto en Deuteronomio como en Efesios. Entonces, hemos hablado de la cosmovisión bíblica que debe tener ese centro educativo al momento de elegirlo. Hemos hablado de esos maestros que tienen que mostrar a Cristo, que tienen que ser auténticos cristianos, que guían a nuestros hijos. ¿Y cuál es la otra característica? Hablamos de la verdad integrada en el programa académico. Todo lo que se hace en una escuela debe estar dentro. O sea, es parte del programa académico, no solamente la enseñanza de la clase. El programa académico es todo lo que se hace en la escuela. En una escuela cristiana se hacen capillas, se hacen paseos educativos. Y todo eso tiene un objetivo. Que mostrar a Cristo de alguna manera también, ¿verdad? Una escuela cristiana no es una escuela que da clases y que tiene capilla una vez a la semana. Eso no es suficiente. O que tiene una clase de Biblia cada día o una vez a la semana. Eso no es suficiente. Debe haber la verdad de Dios integrada en cada enseñanza. Y ese programa académico debe señalar a Cristo para que mis hijos puedan estar siendo enseñados desde diferentes aspectos, desde diferentes puntos de vista, pero siempre señalando al Señor. Ese es el punto. Este es el punto. Y obviamente, cuando hablamos de una verdad integrada, hablamos de las operaciones cotidianas de la escuela. O sea, no podemos decir que somos creyentes si no estamos pagando nuestros impuestos. No podemos decir que no somos creyentes si no estamos reportando la tesorería como deberíamos y pagándola como deberíamos. No podemos decir que somos una escuela cristiana si nuestro quehacer no demuestra. Lo que estamos haciendo debe ir acorde. También tenemos que ser íntegro. Debe ir acorde a lo que la Biblia establece. Entonces, el testimonio cristiano tiene que verse a través de la administración de ese centro educativo, a través de sus directivos, a través de sus maestros. Así es. Y en el resultado, aunque no controlamos el resultado de la fe de nuestros hijos, pero el fruto también que se siembra, pues se cosecha. Definitivamente. Debemos estar apuntando a que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. En esta escuela. Pregúntese eso. Realmente es una escuela que está glorificando a Dios con lo que hace. Su objetivo es que sea Dios quien lleve la gloria. Su objetivo es que el Señor sea visto en todo lo que hacemos. Obviamente, uno puede decir, nosotros no podemos controlar el fruto, no podemos controlar el que realmente todo el que está aquí lo está haciendo bien, pero vamos a luchar por eso. Vamos a estar pendiente a eso. Vamos a estarle dando seguimiento a esa vida de creyente que tiene ese maestro, a ese congregarse en la iglesia, a esa vida como persona. Todo lo que está en esta escuela debe apuntar al Señor. Y ahí, entonces, yo voy a tener la tranquilidad de que yo estoy depositando a mis hijos en una escuela que realmente le da continuidad a lo que yo estoy enseñando en mi casa, porque yo quiero responder al Señor. Yo quiero obedecer a lo que Dios me está demandando como papá o como mamá. Y por ende, yo quiero buscar que quien tiene a mis hijos en otro momento del día, realmente lo está haciendo también. Ese es el punto. O sea que buscar un centro educativo cristiano es obedecer a lo que la palabra nos dice. Así es. Así que en la medida de lo posible, hagamos todo lo posible. Así es. Elegir un centro educativo debe estar permeado por lo que yo tengo como responsabilidad delante del Señor. Por eso, por eso decimos, ¿por qué elegir un centro educativo cristiano? ¿Por qué elegir una escuela cristiana para mis hijos? Porque esa escuela cristiana que yo voy a elegir va a estarle dando continuidad a lo que yo estoy haciendo en mi casa en obediencia al Señor, que es guiar a mis hijos al Señor constantemente. Amén, amén. Les recordamos que nosotros tenemos una primera parte de este tema y si usted no lo vio, búsquelo para que pueda entonces tener toda la información completa de este tema que realmente ha sido yo creo que muy práctico e interesante. Bueno, pues oremos para despedir. Permíteme orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de elegir colegios cristianos. Realmente son una bendición para nuestras vidas. Te pedimos que dé sabiduría a cada centro educativo cristiano de nuestro país, Señor, y que le dé sabiduría a cada padre, madre para hacer la elección correcta, para glorificar tu nombre, Señor, a través de lo que sus hijos reciban, Señor, en cada uno de esos lugares. Padre, gracias por orientarnos. Gracias porque tu palabra es clara y en cada uno de los aspectos de nuestra vida nos guía a tomar las decisiones correctas. Gracias por este tiempo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor las bendiga, hermanas. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad.